Industriales y todo eso. Pero bueno, estos son cosas de la vida, ¿no? Aquí acabamos hablando de cualquier cosa. Gracias a Onda Bayou y Onda Bayou. Imagino que viene de ahí tu nombre. Goida para ti. ¡Goyda! 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 Bueno, curiosidades, ¿no? Y no sé ni por qué os contaba esto. Ah, bueno, sí, pues por esas distinciones ideológicas. Bien. Dicho esto, tenemos dos opciones. Podemos hablar de Sudán, de lo que está pasando ahí, que es, bueno, a mi entender, interesante. O podemos hablar de la propaganda rusa que tengo aquí al lado. Entonces os voy a hacer una encuesta rapidita. Propaganda o Sudán. ¿De qué os apetece más hablar? Y lo vamos a poner, vamos, va a salir, pero calentito. Vale. Duración un minuto. Empezamos la encuesta. Lo que os apetezca va a ir primero. Lo otro, si me quedan energías, lo hablaremos. Tengo ahí propaganda rusa en mi casa, que es una maravilla. Ya me lo mandan a casa, para que pueda consumirlo. Por cierto, bueno, 40 y... Bueno, está igualado, está igualado, ¿eh? Pensaba que iba a arrasar lo de la propaganda, porque pensaba, digo, Sudán, ¿a quién le importa Sudán? Que está ahí perdido en África. No nos afecta en nada. Digo, más interesante la propaganda esta, ¿no? Por la curiosidad de ver qué es. Pero bueno, ¿no? Parece que va a ganar Sudán. Por cierto, esta taza es de la Fuerza de Guerra Naval Especial, ¿eh? Las Fuerzas Especiales de la Armada. Va a salir un reportaje. Yo creo que a primeros de junio he estado con ellos tres días y ha sido increíble. Son gente increíble. 50%, 3-8-8 o 3-8-5. Madre mía, pero se le puede dar más... 3-5-8, 3-5... Joder. A ver. Yo es que alucino. Yo voy a votar por propaganda. Curioso, ¿eh? Curioso, curioso. Ha quedado 51% versus 49%. 626 contra 605 votos. Pero tanta gente ahí. Somos 1.200. No me creo que haya tanta gente. O es por los bits esos que te dan puntos, ¿no? Será por eso, claro. Sí, efectivamente. Aquí hay truco. Vale, pues vamos a hablar de la propaganda. Por supuesto. Y tranquilos porque yo creo que nos va a dar tiempo a ver ambas cosas. Por supuesto. Pues veréis. Os voy a enseñar aquí. Igual os pensáis... Vaya. Es por los bits. Yo he machacado el ratón. Vale. Vamos a ver. Seamos claros. No tengo propaganda de la guerra de Ucrania en mi casa. Pero sí tengo propaganda de los rusos. ¿Por qué? Porque yo estuve... Bueno, yo... A ver. Sí, aquí está. Perfecto. Pues tuve la oportunidad de estar en el Dubai Airshow. Y ya os he dicho que lo guapo de Emiratos y de Dubai es que es uno de los pocos ferias del mundo en la que vas a encontrar material oriental, chino y ruso, y material occidental. Estadounidense o francés, por ejemplo. Y ahí tuve la oportunidad de hacerme con cositas de esta gente. Que son bastante interesantes. Tanto desde el punto de vista de la edición como desde el punto de vista de los proyectos, digamos, militares que tienen. Por ejemplo, humo ruso. Vamos a empezar por el humo. Esto que os voy a enseñar es puto... Uy, perdón, perdón. Puro humo. Se me ha escapado. Esto es puro humo. O sea, más humo. No conozco nada que sea más humo. Uy, va, esto. Le he puesto aquí celo. Madre mía. Esto que... Tengo una navajilla por ahí. Encima se ha roto un poco en una esquina. Vale, nada pasa nada. Más humo que esto no hay. Diréis, ¿qué coño es eso? Vamos a ver. Esto es un caza MiG-35, ¿vale? Como todos sabréis, bueno, los que estéis un poco puestos, hay un caza que es el Suhoi-35. Suhoi-35 es la joya de Rusia. Que el Suhoi-35 en realidad es este otro. ¿Vale? Este es el Suhoi-35. Esto es la joya de Rusia. Este es el caza de superioridad aérea de Rusia. Es lo único que igual se puede medir con un Eurofighter. El resto son peores que un Eurofighter, por ejemplo, ¿no? Español, por ejemplo. El Suhoi-35 es la clave. Rusia ha apostado por Suhoi. ¿Y qué ha pasado con otras escuelas de diseño? Como MIG. Los famosos MIG Mikoyan-Gurevich. Pues que cada vez van a peor. El último gran modelo de MIG, ya sabéis que fue el MIG-29. Y el MIG-29, pues es complicado. Tiene unos motores que dan problemas. Y es un caza que va a tardar, pero va a acabar muriendo porque no va a tener reemplazo. Entonces, ¿cuál era la idea de los rusos? Venga, tenemos que lograr encandilar a algún país y que nos financien el MIG-35. Un caza generación 4++. Cuando ya estamos en 4+++, o 5, o quinta generación, ¿no? Y además este ni está del todo desarrollado. Hay un prototipo, si no recuerdo mal, pero este es un caza que llegaría tarde, en esencia. Y es otro de esos... Hay muchos proyectos de la industria rusa que son de este estilo. Son cazas que nunca van a ver la vida porque, bueno, son prototipos de proyectos que estaban ya iniciados en la Guerra Fría. Que han intentado a ver si en algún G que alguien se encaramela, ¿no? Y así... ¿Veis? Este es. Ahí lo tenéis. ¿No? Es un caza que yo creo que ya digo, va a morir. Esta es una curiosidad. Luego, por ejemplo, de United Aircraft Corporation, aquí tenéis toda la industria rusa metida en una revistita. Entonces, esta está... Si podéis encontrarla en una feria, está bastante bien porque te da la industria. Obviamente, esto tiene mucho de fantasía, ¿no? De... Por ejemplo, sistemas antiaéreos. En vez de cuatro misiles, ¿cuántos misiles antiaéreos van ahí? Pues estos son todos modernizaciones que en la guerra de Ucrania valen, pero vamos... El Eurofighter es 4++. Sí, sí, efectivamente. Depende de la versión. La primera es 4++, nada más. Pero es más avanzado aún así. Los sensores son, en general, mejores, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí está el Kronstadt. Este es el dron ruso más raro que... Se me hace curioso estar enseñando fotos en papel y no en Google, ¿verdad? Pero este es el que intentaron emplear en la guerra de Ucrania. Lo han empleado muy puntualmente. Y aquí sale como con una bomba, que esta yo no la he visto usar, ¿eh? Ni tengo claro que la pueda usar. Lo que han usado más bien los Kronstadt es un misil antitanque reconvertido. Un Kornet. Que imagino que lo guiarán por láser. Vamos. O sea, que tienen toda una serie de materiales. Luego aquí está el OJOTNIC y el PAKFA. Otros dos proyectos que vamos... Bueno, el OJOTNIC igual algún día ve vida. Aquí tenemos el PAKFA. Este es el caza de quinta generación ruso que no han logrado que nadie compre. Hay bastantes prototipos. O sea, yo creo que está ya bastante maduro, pero no del todo. Aún habría que meter pasta. India, que era el único país tal, no lograron que metiera el dinero. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Estos los enviaron a Siria, los prototipos del PAKFA. Y los desplegaron en Jimemín con el riesgo que yo tenía de un ataque de drones o lo que fuera, fastidiar a alguno. Pero bueno, fue bien. Y la idea era demostrarles, dar un último intento de que los indios se encandilaran y lo apoyaran, ¿no? Para que quisieran tener su propio caza. Pero bueno, el PAKFA no sé yo si va a ver la vida algún día. Y luego está el OJOTNIC. Este es un dron, ¿vale? Es un dron, ya veis, que tiene un diseño de ala. Bueno, se le ve aquí mejor, ¿verdad? Aquí debajo. Que es bastante interesante. Le debería hacer relativamente furtivo. Pero hay una clave. Y este es el mismo problema que tiene el PAKFA. Fijaros aquí. No sé si veis aquí el redondel. Este redondel es una tobera de un avión. La típica parte de atrás de un motor de avión que se ve perfectamente, ¿verdad? Lo veis aquí. ¿Qué veis aquí? Aquí, no, está bien hecho. Los mejores vehículos furtivos de Estados Unidos también tienen perfectamente ocultada la tobera. Es una de las tecnologías más difíciles porque la presión térmica, el calor que hace en la salida de un motor de avión, os podéis imaginar que es tremendo. Entonces, lograr ocultar eso, darle forma y tal, es dificilísimo. Es otro problema de los cazas de quinta generación rusos, que la parte trasera no es furtiva en muchos casos. Entonces, en cuanto el avión se da la vuelta y muestra el culo al radar, el radar lo detecta. Eso es un problema, lógicamente, tecnológico. Que yo sepa, prácticamente solo lo ha logrado solucionar Estados Unidos, vamos. O sea, el resto pueden tener algunas medidas de furtividad, pero poco más. Aquí, precisamente, en Dubái intentaron al MiG-35 darle vida porque... O sea, la idea rusa, ¿cuál es? A ver, nosotros en su momento exportamos tropecientos MiG-29. En Sudán, el gobierno sudanés está usando los MiG-29 para bombardear a los golpistas. Entonces, claro, hay como muchos clientes a los que podría intentar venderle la siguiente versión o una modernización. Y modernización es algo han vendido. Pero el caza tiene demasiados problemas. A los rusos les cuesta mantener abiertas sus líneas de fabricación. Entonces, bueno, Ucrania está usando mucho el MiG-29. Que era un caza bombardero, multipropósito, interesante, pero que tiene sobre todo problemas en la planta motriz. Y eso es lo más interesante. Bueno, luego también todo el tema de los radares, que los rusos siempre han tenido ciertos problemas. Aquí, pues, al final su orgullo, ¿cuál es? Su orgullo es este. Su orgullo es el Suhoi-35. Ya, fíjate, esto era hace dos, tres años. Más de cien cazas Suhoi-35 ya han sido desplegados, ¿no? Que estos son los que en Ucrania son los reyes. Porque el Suhoi-35 es que no tiene rival. Suhoi-35 es... Además, es un buen avión, ¿no creéis que no? Es distinto. Pero, bueno. Un caza furtivo que tiene remaches. Bueno, eso pasaba con el prototipo aquel raro. Ese yo lo veo más viable que el PACFA porque es monomotor. Está hecho para ser barato. Era el Black Mate, ¿no? El Jack Mate o el Jaque Mate, se llamaba en inglés. Pero, bueno, eso era una maqueta. Lógicamente un caza furtivo. Ah, bueno, es verdad que determinados prototipos del PACFA también tienen remaches. ¿Qué es lo que le pasó? Recuerdo, recuerdo cómo comentaba Juanjo Fernández cuando le entrevistamos, cómo al pasar la mano sobre uno de los primeros helicópteros Mi-28 que él vio en la feria de París. París es otro de esos lugares donde puedes encontrar material ruso. Chino no, ¿eh? Ya digo, la feria de Dubái es la mejor para mí por eso. Porque es donde puedes encontrar cosas más variadas. Es verdad que no sueles encontrar lo top de cada país. Bueno, Estados Unidos igual sí. Mira, este es el Mi-28, ¿vale? Hoy día ya está más logrado y tal. Pero cuando Juanjo Fernández lo vio hace ya, fijaros, ya hace 30 años igual. Bueno, no, no, 20 años en la feria de París. Pues como explicaba que... Él al pasar la mano sobre la superficie del avión notaba como eso estaba casi remachado a martillazos. O sea, que tenía una superficie nada lisa como con abolladuras, por así decirlo. O sea, no estaba logrado ese aparato, ¿no? Y lo que él me dijo también, que yo estuve con él en Dubái precisamente con esto. Pues que el Mi-28 que vimos allí ya se le notaba mucho más hecho, mucho más logrado, ¿no? Y es cierto que el Mi-28 que tenían ahí además estaba muy guapo por el camuflaje que le habían puesto, ¿no? ¿Qué más? Esta de propaganda, estos me encantan, ¿vale? Esto es todo ruso-bielorruso. Vale, esto ya sí que es interesante. Porque esto en el fondo dice el sistema ANTEI-2500, ¿no? Que al final, pues es lo típico. Es una variante del S-300, que es lo que en el fondo está usando Ucrania contra Rusia. Es un sistema muy completo del S-300 con muy largo alcance, con todo tipo de radares, capaz de derribar un misil, un helicóptero volando a baja altura y todo. O sea, el S-300, algún día haré un vídeo, pero es un sistema antiaéreo muy logrado, muy bueno y, bueno, pues muy bien pensado. Aquí lo tenéis en esencia, ¿vale? Esto, de hecho, es una cosa muy parecida, veréis en Ucrania de manera habitual. Esto es lo que dispara un S-300, más o menos. Esto es algo distinto. El ANTEI no es exactamente como el S-300. Tiene, pues un poco su miga, porque esto está concebido sobre todo para derribar cazas, ¿no? Entonces tiene una serie de radares específicos, pero aquí te dan toda la información, ¿no? Por ejemplo, pues eso, para enfrentarme a misiles balísticos o contra misiles, no es lo mismo si es de teatro, si es táctico, ¿no? Contra cazas, contra, en fin, distintos tipos de objetivo. También podéis ver, por ejemplo, digamos, las distancias mínimas y máximas. Bueno, toda una serie de cosas. Se supone que este radar está optimizado contra cazas furtivos. Yo sé que el caza furtivo para detectarle no es que sea imposible, ni mucho menos, pero es distinto. Y este sistema ANTEI, en esencia, o a mi modo de ver, sobre todo es una especie de S-300 reducido y un poco más especializado en defensa antimisil, ¿no? ¿Qué era lo interesante de este folleto, por ejemplo? Pues que estaba en inglés. Entonces, bueno, pues no sé si se lee algo, ¿vale? Pero esto está todo en inglés. Ahí tenéis el lanzador erector. ¿Cuál es la diferencia con un S-300 antiguo? Pues que normalmente han logrado optimizar el tamaño de los misiles y ahora son más pequeñitos. Lo cual permite llevar más misiles por lanzador y eso siempre es interesante porque el momento de recarga siempre era muy vulnerable este tipo de sistemas. Tengo 16 misiles disponibles en un ataque aéreo un poco serio, puedo gastar los 16. Entonces, claro, entre que recargo y tal puedo ser vulnerable. Por eso, si en vez de 16 logro tener el doble, 32, pues todo eso que gano. Y luego, muy curioso también esto. Esto sí que me llamó más aún la atención. A ver, ¿es propaganda rusa? En este caso sí. Pero a medias, o sea, este no lo pondría como humo. Este me creo que funcione porque los sistemas antiaéreos rusos han funcionado razonablemente bien, ¿eh? O sea, el que se piense que esto, en esto, que son malos, no son malos sistemas en absoluto. De hecho, en materia antiaérea no hay muchas materias en las que creo que se puede decir que están por delante de Occidente. Pero en materia antiaérea posiblemente es una de ellas, ¿eh? O sea, que de hecho podría ser casi la única, prácticamente. Y no tanto porque sean mejores tecnológicamente, sino porque están mejor concebidos. O sea, nosotros en Occidente, ¿qué tenemos antiaéreos? En Occidente tenemos como una colección, un rompecabezas, un puzzle de sistemas de la Guerra Fría. Entonces se diseñó uno como para largo alcance, contra cierto tipo de amenazas, otros de medio alcance. Corto alcance no tenemos prácticamente nada. Se quiere recuperar por la amenaza de los drones, pero se daba por eso. Por cierto, solo se han suscrito, bueno, solo cinco personas desde que llevamos aquí una horita. Así que a quien le apetezca, pues ya sabe, es el momento, ¿no? Pero bueno, lo que os digo. Entonces en Occidente lo tenemos como muy disperso. Entonces, claro, un sistema francés, otro alemán, otro estadounidense, medio-largo alcance, no hablan entre sí, porque las máquinas no comparten información, lo cual es un problema, ¿no? Yo quiero que mi batería antiaérea de largo alcance comparta información con la de medio alcance. Claro, yo puedo comprar un Patriot, que igual es mejor que cierto tipo de misil del sistema S-300. Y puedo comprar luego un Assams, que igual es mejor que un Bug. El problema es que mi Assams y mi Patriot no se hablan. Tiene que ser un operador llamando el que dé instrucciones y aún así no es lo mismo, a que puedas coordinar toda esa defensa aérea. España, por ejemplo, tiene un sistema de defensa antiaérea integrada muy interesante, pero no llega a tener ese grado de imbricación de todo en una red muy interesante. Y luego es que el S-300 tiene una gama de misiles y de radares y de vehículos que te valen para todo. Está ya todo muy pensado. Camiones o vehículos de orugas gigantes, como es el caso de Lantei, por ejemplo, ¿no? Entonces, oye, que tengo necesidades, por ejemplo, ¿para qué querría yo poner un S-300 sobre orugas? Si es mucho más caro que sobre ruedas. Y es un misil que va a estar muy detrás del frente, ¿verdad? Bueno, cuando el sistema tiene ruedas, lo muevo por carreteras rápidamente de un punto a otro. Es difícil localizarlo y lo escondo, lo muevo rápidamente, por la retaguardia, ¿no? Sin mayor riesgo. Cuando tiene orugas, la ventaja es que puede salirse de la carretera y puede, primero, colocarse en sitios no obvios. Entonces, ya para el reconocimiento aéreo va a tener que mirar mucho más para encontrar uno que tenga oruga. Y, segundo, el de oruga, como puede ir por zonas más complicadas de terreno, acompaña mejor a las tropas en una ofensiva. Es decir, que hay mucho barro en Ucrania ahora. Igual resulta que la única vía de acceso es un camino embarrado y ahí el S-300 se te queda parado. Pero en plena ofensiva yo no puedo tener mi defensa antiaérea parada. Tengo que poder moverla, aunque solo sea porque me he quedado sin misiles de medio alcance y el S-300 tiene que ir a hacer de batería de medio alcance. Porque es urgente, ¿no? Entonces, como tienen oruga, pueden desplazarse. Y luego la oruga me permite llevar más peso, tiene bastantes ventajas, ¿no? Pero bueno, ese es sobre todo el tema. Y el último, como os decía, es este. ¿Y este por qué lo considero el más interesante? Primero, este creo que es como modular. Y además este en concreto que veis aquí es Tor-M2KM, ¿vale? El Tor es un sistema bastante eficaz también. De hecho, este derribó, fue el... Yo creo que este fue el único sistema que demostró eficacia contra Azerbaiyán en la Gran Nagorno-Karabaj. Este es el único sistema que les dio quebraderos de cabeza a los Bayraktar, turco-aceríes, ¿no? Entonces, bueno, mira si lo pone aquí la ilustración, qué narices. ¿Vale? Ya veis que puede ir, pues, en distintos configuraciones. Pero es modular. Entiendo que, oye, lo veis ahí, ¿no? Ahí veis cómo se le pone en una góndola, ¿verdad? De camión. Y va. Pero lo bueno de esto es que, oye, que necesito ponerlo sobre un buque de guerra. Que esto lo han tenido que hacer los rusos. Pues ya está. Que necesito ponerlo en un tren. Lo pongo en un... En una cama. Creo que se les llama así a los vagones sin nada. En una cama y punto. Y ya está. Y me protege. Me da el servicio. Entonces, es interesante porque te ahorras toda la parte del mantenimiento del motor. De tener que mantener un camión más. Y en su lugar, pues, haces más economía de fuerzas, ¿no? La desventaja es que le tienes que dedicar un camión cuando quieras trasladarlo. Específico. De la logística, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es lo llamativo? Bueno, aparte de que están bastante bien hechos. A mí me gusta mucho como... O sea, a mí los panfletos rusos me molan bastante. Bastante. Creo que los hacen... Los saben hacer para que estén guapos, por así decirlo. Pero, ¿qué es lo curioso de este? Aquí ves también la inutilidad de los rusos y los bielorrusos para vender. Porque, vamos a ver. ¿Quién coño se le ocurre poner un panfleto que está principalmente, salvo las características técnicas, está principalmente en ruso, ¿vale? Pero, ¿a quién se le ocurre poner esto en ruso? Es decir, ¿quién esperas que te lo compre? ¿Ucrania? Ya había sido la guerra del Donbass, pero Ucrania no. Entonces, ¿quién te lo va a comprar? Rusia no, porque ya tiene. Bielorrusia tampoco, por motivos similares. Que lean ruso en qué países hay. No sé, como no sea en Kazajstán, Italia, que están Uzbekistán, todos esos... Nadie tiene dinero para comprar mucho de esto. Entonces, bueno, también me llamó la atención. No obstante, una parte sí que está también en inglés, ¿eh? Debo decir. También es verdad que no es una traducción muy buena. Pero bueno, eso es. En materia de defensa aérea no están nada perdidos los rusos. Es de lo poco en lo que yo creo que han demostrado funcionar meridianamente bien. ¿Y de Ucrania no había? Qué raro. Sí que había, pero no cogí nada. Sí, de Ucrania estaba... Tenía alguna cosa. De hecho, Ucrania le vendió misiles antitanque a Arabia Saudita y todo eso. Vale. Ese folleto de propaganda rusa está guapo. Grande Onuba, muchas gracias por la suscripción. Goida, para ti. ¡Goida! 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 Perfecto. Gracias, hombre. Está por ahí endobélico. Un gran saludo. Y de Section 9. Muchas gracias. Me preguntan por ahí de Andorra. Kazajstán. Es que es así. Es así. Los Himars no los derriban, ¿no? Pero bueno, es que un Himars es un cohete de artillería. Aparte que no te sale a cuento derribar un cohete de artillería. Es un arma muy pequeña y... Hombre, a ver, te puede ser... Israel lo derribaría, pero es que no es lo mismo. Un S-300 me gustaría ni ver si no puede llegar a derribar un cohete Himars. El problema es que seguramente no tienen bien organizada la guerra electrónica y todo eso para derribarlo. Pero la verdad, tendría que mirarlo. El tema es que la munición de artillería alcanza unas velocidades muy impresionantes. Por ejemplo, el misil de crucero, como va siempre pegado a la corteza terrestre, tiene ahí que contrarrestar la gravedad y tal. Es rápido, pero no es tan rápido. O sea, no supera el sonido en varias veces, por ejemplo. Sino que de hecho suelen ser subsónicos, 600-700 por hora, que ya está bien. Pero no es supersónico. Ya con armas que son supersónicas... Porque de...